Buenas tardes de nuevo. Hola a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿y tú? También. Perfecto. Perfecto. Excelente. O sea, como sea, ya vamos a comenzar con la pelea del segundo round. En esta ocasión tenemos a CJ contra Crisero. Obviamente parece que no nos tenemos otra vez en la transmisión aquí, ¿eh? De hecho, Crisero acaba de volver de su largo hiatus. Fue muy largo, de hecho. Es porque ahorita ya tienen otro juego, ¿verdad? Sí, porque empezó a trabajar y está buscando a los del paso. Y pues vamos a ver cuando estos chavos quieran dejar de... ¡Oh! ¡No mal! Cristian acaba de perder el primer round, se acaba de rendir. Sí, claro. 1-0, favor Taco. Ok, anotado. Anotado. ¿Dónde contrapique a Cristian? Vamos a ver. Cristian, ¿dónde va a contrapiquear? A ver. ¿Y va a ver, va? ¿Y va a ver, va? ¿Tú crees que ya va? O se van a ir a Smashville. Creo que van a resistir en Smashville. Por supuesto, van a comenzar en Smashville. Ok, Cristian, salte el rumbag de Cristian en Smashville. Ahora resenta. 1-0, favor Taco. Ok, anotado. Comenzamos con la pelea. Ok, vamos a empezar ahora sí ya. Ok, pues recordemos hace mucho que no vemos a Cristian. Vamos a ver qué. Pues qué tanto se le... Se le fue el óxido. ¿Qué tan olvidado está? Considerando que muchos aquí han mejorado mucho. Mira, tienen... Tienen ocho minutos, pero no hay pedo, no creo que se acabe. Ah, ok. Ahorita hay que corregir todos esos... Ahorita les decimos, no hay pedo. Uy, sigue. Ok, se nos ha olvidado... Se nos ha olvidado hace mucho como... Hace mucho que no veía todo ese daño. Esto es como que el... ¿Cómo se llama? La firma de Cristian. No, casi, 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 casi te digo. Smashes de combos. Hace mucho que no veía un combo. Oye, pero... Pero arriba. Híjole. De hecho, ¿tú crees que hubiera sido rango de Ding Dong? ¿No? A ver que lo pienso. Ah, se esperó porque si hubiera... Si hubiera pegado la capa, así yo creo que es solo. Autodetu. Vamos a ver qué pasa. Cristian hace el porcentaje de matar. Vamos a ver si Taco Taker, como el señor Clutch. Vamos a ver si va a ser el Ding Dong. Y eso puede ser muy peligroso. Oh, se espera tantito. No, ya no está en rango. De hecho, Heisenberg nos escuchó y nos dijo que no. Y él es un... Concedor de... Y va que... No. Para atrás. No sobrevive. Fue el día. Otro. No. Ah, ese ya no lo era grande. Ya no lo aguanta. Fue perfecto. No, no, mijo, no. Quiso reaccionar, pero Cristian reaccionó la reacción y fue una reacción sobre la reacción, güey. No. No se le podía hacer nada. Guau. Es el tipo de comentario. Pa' adelante, pa' arriba, pa' arriba. Atrás, pa' abajo, no, pa' enfrente. Uy, güey, ve eso rizo, güey. ¿Tornado? Güey, 078 sin contestar. Pim, pim, pim. Güey, y casi, casi. Un semanazo. Tú sabes lo mucho que me molesta a mí los movimientos tipo matamoscas, o sea. Sí, no fue. Y a ver. ¿Para abajo? ¿Para arriba? Vamos a ver. Espera tantito con otro, güey. ¡Qué onda smash para arriba! ¡K.O! Empate el juego Cristian 1-1, no puede ser. Podría hacer Cristian un reverse en 2. No seas ridículo, hombre. No sé qué eran, chavo, ya estoy pensando. Cristian acaba de indicar, por favor, ¿puedes poner la cámara? Necesito ponerme la cámara a mí. Ok. Le acaba de decir a Taco Taker, así que vamos a ir a este stageway, pero así marcando con la mano, este stageway. Aparentemente está, ¿cómo se llama? Muy decidido ese. Está haciendo las acciones de karate, güey, de este, de Buzz Lightyear, güey. Entonces está en el miedo, porque no se te olvide que si es uno de los villanos que sabe karate, hombre. Güey, es el villano, güey, sí es cierto. Así es, crees que es parte del equipo villano. Es parte del equipo villano, güey. ¿Será que por fin se lleva un torneo al equipo villano, güey? ¡Machón! Porque el equipo héroe se las ha llevado. No, Mario es cero. Mario es villano. Mario es villano. Mario es villano. Baradina. Baradina. Downer. Se está manteniendo muy bien, no está dejándole de ataque. No. No, no lo está dejando de ataque. Sin embargo acaba de empezar un combo pequeño. Si me entiendes, ¿qué es muy grueso? Y Punish. Y... Es que es mucho... No supe... Yo de hecho... Me empanico tantito y no sé exactamente en qué dirección ataque cuando veo que alguien así es. Está muy difícil, sí se puede. Es... Y... ¡Qué bueno! ¡Ya lo emparejo, eh! ¡Ya lo emparejo, eh! Ah, sí, creo que está el porcentaje de Ding Dong. Que espero... Sí. Keisembur nos confirma. Perfecto. Nos acaba de confirmar que... Y... Pero... Es que esas cabezas de... Sí sabes que se hace invencible cuando lo hace, ¿verdad? Eso está muy payaso. Sí. Ya no, dice que ya no. Ok, gracias. Es que oportunas... Por otro lado también puede hacer un simple ping-pong-pong. Sí. Mandamos saludos a Woku que no pudo venir, ojalá que se recuperen. De hecho, nos está viendo ese juego. Si no sé que nos estaba viendo. Ah, pues tomen la... El borde. ¡Ohhh! ¡Pencha, vayame de locas! En cuanto lo vimos ya sabíamos cuál era el destino de Donkey Kong. Sí, no puede ser, güey. ¿Cantita? Downer. Un poco de distancia. Güey... Noticia de último minuto, güey. Yetsuko acaba de mandar a Luzers error. ¿A quién? Error. ¡Oh, wow! Uno de los villanos más fuertes ha sido mandado a Luzers por otro de los villanos. Otra vez, güey. Continuando con el juego, pues... ¿Qué es inconstitucional? ¡Woo! ¿Viste eso? Pensé que lo había tirado, pero... Sí se lo tiró o simplemente se... Se lo tiró para... O sea, como que parece que fue un error, güey. Pero reaccionó ese... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Más para arriba! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aaaaaaah! ¡CALLOOOOO! ¡No seas ridículo! ¡Ahakti! ¡No seas ridículo! ¡Se le acaba de la... se acaba de turbo! ¡Pimp! ¡Pimp! ¡No! ¡Pimp! ¡Puede! ¡Pimp! 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 ¡Wey! Después de un espantosamente tremendo round ¿Qué tan feo fue recibir eso, hombre? Me sentí culera la vez pasada que el giro me marraneó, ¿no? Ahora me sentí casi llorar, la neta, casi llorar Estuvo horrible, estuvo horrible, amigos Eso estuvo muy cerdo Muy, muy cerdo Bueno, amigos, ni hablar ¿Tú te quedas aquí? ¿Pero no ibas al baño? Ahora resulta De hecho, siéntate tú en mi lugar en ese caso Ahí nos cambia